Te alabamos Señor, porque grande y poderoso eres tu Rey Enciéndenos en tu fuego Mis ojos alzo a ti, autor de la creación Mi alma sabe bien que tú eres Dios He dejado de avivar ese fuego en mi interior Hoy brillo ante tus pies para decir Hazme arder otra vez Ya la leña está dispuesta para encender mi corazón Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez Haz arder mi corazón otra vez Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez Haz arder mi corazón otra vez Mis ojos alzo a ti, autor de la creación Mi alma sabe bien que tú eres Dios He dejado de avivar ese fuego en mi interior Hoy me humildo ante tus pies para decir Hazme arder otra vez Ya la leña está dispuesta para encender mi corazón Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez Haz arder mi corazón otra vez Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez Haz arder mi corazón otra vez Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez 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 Amén Sus flesh Mor 합니다 夏 Apaz Uso Po Oso I Y vas a arder, a arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo. Y vas a arder, a arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, a flotar aguas vivas, a arder mi corazón otra vez, a arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, a flotar aguas vivas, a arder mi corazón otra vez, a arder mi corazón otra vez. Espíritu Santo, a flotar aguas vivas, Espíritu Santo, a arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, a flotar aguas vivas, a arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, a flotar aguas vivas, a arder mi corazón otra vez, a arder mi corazón otra vez, a arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, a arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, a arder mi corazón otra vez, 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 Le estás diciendo yo creo en ti Jesús, yo creo en ti Jesús, yo creo en ti Jesús Y Juan 7.37 y 38 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz Diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Aleluya cuando dices Espíritu Santo haz brotar aguas vivas Estás diciendo yo creo en Jesús, yo creo en el poder de su nombre Yo creo en la libertad del Hijo de Dios, yo creo en la restauración por medio de Jesús Yo creo en la sanidad por medio de Jesús, yo creo que Él es mi sustento Yo creo que Él es mi respuesta, yo creo que mi vida está en sus manos Y todo lo que viene a tu vida y que quiere afectarte de una mala manera Se pone en ese, en el camino de esas aguas para entorpecer el avance de esas aguas Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, cuando la fe en Jesús se empieza a levantar Como un estandarte de victoria delante de ti Cuando la fe en Jesús a pesar de las malas circunstancias, a pesar de haber recibido una mala noticia Una determinación, un tiempo, algo que te ha afectado A pesar de eso que se quiere poner por delante del torrente de esas aguas Cuando levantas tu fe Y levantas alabanza al nombre de Jesús En esos momentos de dificultad Vienen esos torrentes de agua viva Y no sé si te ha pasado pero Cuando hay momentos difíciles Y uno ha vivido esas experiencias Uno desea rápidamente correr a la presencia del Señor Correr a sus pies Tengo que llegar a orar, tengo que llegar a encerrarme Tengo que llegar a estar con Él Porque ahí está mi paz, porque ahí está mi gozo Porque ahí va a empezar a brotar de mi interior agua viva Y esa agua viva que es un torrente poderoso Déjame decirte en el nombre de Jesús No hay nada, no hay cosa alguna que pueda detener el avance de esas aguas vivas Y son aguas vivas Porque tienen todo lo que tú necesitas para vivir Tienen todo lo que tú necesitas para vivir ¿Te parece si levantamos este canto? Y oramos con este canto delante del Espíritu Santo Delante del Señor Para decirle Haz frotar aguas vivas Para que todo lo que en mi corazón está Y se ha abandonado como un estorbo A tu fluir Se ha quitado Y mi corazón comience a arder Cántalo Espíritu Santo Espíritu Santo Haz frotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez Haz arder mi corazón otra vez Espíritu Santo Haz frotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez Una vez más Cántalo Espíritu Santo Haz frotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez Haz arder mi corazón otra vez Espíritu Santo Haz frotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez Haz arder mi corazón otra vez Oh, aleluya Haz arder mi corazón otra vez Amén. Un fuerte aplauso a Jesús, dale un fuerte aplauso al Rey, Aleluya.